Un discurso en el cual identificaba a las redes como que eran un refugio, no lo digo textual, perdóname, no recuerdo la palabra, pero como era el refugio de los miserables, sí hay el temor de que en ello se convierta, pero también es un espacio maravilloso de libertad de expresión. La ofensa, la injuria, la calumnia, la diatriba que trata de lesionar seguramente amerita una norma, pero esa norma tenemos que encontrarla conjuntamente. Yo creo que esa ley, si está enviada así, francamente miran, ni siquiera la conozco, pero sí, debemos evitar el odio, sí debemos evitar la calumnia, sí debemos evitar la diatriba, sí debemos evitar la denostación de la gente, y creo que debe haber una norma, es una norma que debe ser consensuada, no debe ser una norma impuesta. ¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en nuestro estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la doctora Patricia Morejón Llanos, fiscal de la provincia del Guayas, y Juan Pablo Meneses, gerente de Megonexo, sociedad anónima y director de Estrategia de Comunicación Digital de la Fundación Ecuador Libre. Actualmente las redes sociales se han convertido en espacio de disputa para la opinión pública y una herramienta para impulsar campañas políticas, financieras, económicas, etc. Es decir, la politización y uso comercial de las redes sociales está al día. Sin embargo, como parte de las estrategias de una campaña, aparecen las injurias, las difamaciones, las verdades, entre comillas, que todo esto sale de los límites. Y precisamente este es el tema que hoy vamos a tratar en nuestro programa. Pero primeramente le damos la bienvenida a nuestros invitados y les agradecemos por hacernos espacio en su apretada agenda y acompañarnos. Entrando de lleno en el tema, luego de que hemos anunciado por dónde va la situación, ustedes, usted como profesional en derecho y como fiscal que tiene que tratar este tipo de delitos, dígame, ¿existe un marco jurídico en el cual se pueda desenvolver el uso de redes sociales en el sentido de la verdad, en el sentido de la expresión justa, de la expresión real? ¿En qué marco legal podemos afincarnos? Gracias, bueno. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya el Código Orgánico Integral Penal, a partir del 2014, contempló estas nuevas figuras jurídicas o estos nuevos tipos penales que están en la sociedad y que tienen que ver con informática. Si bien es cierto, desde el 2002 existió una ley que es la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. En esta ley ya se contemplaron ciertos tipos penales, pero que no estaban enmarcados en lo que pasaba. Por ejemplo, el 422 del Código Penal se decía, o se hablaba del bypass, de este famoso delito de telecomunicaciones, pero excluía el Internet, porque claro, hace unos 10 o 12 años atrás el Internet no era muy usual como lo es hoy, hoy tenemos en los teléfonos ya el Internet. El Código Orgánico le decía, ya contempló las nuevas figuras que aparecieron. Así, digamos que para publicar en el Facebook, hay un tipo penal en el Facebook, o en cualquier red social, todas las redes sociales, un tipo penal exacto no lo hay, pero sí podemos aplicarlo, por ejemplo, a la violación a la intimidad, que establece el 178, y ya contemplan estas modalidades de redes, de videos, de todo lo que es informática. Ustedes, dentro de la difusión de la idea política o la idea comercial, ¿cómo hacen para limitar precisamente esa intromisión en la intimidad o para evitar la agresión a la honra a las personas? Bueno, hay diferentes maneras de manejarlo. Yo creo que una de las principales cosas que uno debe aprender, o las cuales uno en el campo aprende, más que nada en el campo de acción, es el momento de la crisis en redes sociales. Cuando hay una crisis, lo que se llama crisis es cuando realmente recibes algún tipo de ataque, difamación, o en el área comercial quizás también alguna difamación hacia tu producto, muchas veces ocurre que se difaman productos o marcas para desprestigiar. El manejo de crisis es básico al momento de manejarte dentro de una red social, o del control o manejo de una red social, ya sea de un producto o sea de un político. Hay diferentes maneras de manejarlo, depende mucho de la estrategia de comunicación que estés manejando. Por ejemplo, si hablamos del tema político, si hay un ataque persistente, obviamente se analiza si vale la pena aclararlo o si no vale la pena aclarar algo, por muy absurdo que pueda parecer. Muchas veces la gente comete el error de aclarar ciertos ataques, cuando muchas veces estos ataques vienen de cuentas troll o cuentas falsas, que no tienen seguidores, es decir, no tienen alcance, no tienen a dónde llegar. Solamente tienen un alcance si uno se los permite. ¿Cómo lo permite uno? Justamente es cuando uno les responde. Si uno les responde a estas cuentas falsas, uno las pone en la palestra, es decir, uno las hace aparecer en una contestación de la cuenta que sí tiene una cantidad determinada de seguidores. Entonces el troll llega, o el ataque, llega hasta donde uno quiere que llegue. Si uno se mantiene contestando ataques constantemente, lo que está haciendo es justamente lo que el que ataca quiere. ¿Qué es eso? Que uno reaccione, que uno responda. Entonces, ya cuando va un tema difamatorio, a la honra o muchas cosas más, ya personales, bueno, pues me imagino que ya ahí la persona puede decidir o tomar decisiones de cómo manejarlo. Pero dentro del área política o el área comercial hay que analizar muy bien el escenario antes de tomar una decisión. Pero contestar o responder directamente nunca es una buena alternativa. ¿Esa sería una metodología de prevención? Claro. Principalmente en las redes sociales hay que tener muchas medidas de prevención. Hay que prevenir cosas que pueden ocurrir y ya saber cómo reaccionar ante estas situaciones al andar. Porque las redes sociales no te dan el tiempo de esperar mucho para responder. Porque comienza a crecer el rumor, comienza a crecer la mentira. Muchas veces yo veo que políticos hacen comunicados aclaratorios, comunicados donde explican, etcétera, etcétera. Yo no soy muy partidario de eso. Las marcas quizás lo hacen más porque manejan masivamente productos, muchas veces son franquicias extranjeras, etcétera, etcétera. Y se ven obligados obviamente a hacer este tipo de aclaraciones. Pero no siempre lo hacen. Depende mucho de la magnitud del ataque, del tamaño de este ataque, ya de la estrategia de comunicación que quiera manejar. Precisamente, vamos a ver, para ver precisamente sobre lo que son las redes sociales, que luego entramos a las definiciones jurídicas de lo que son las redes sociales y las definiciones marqueteras de lo que son las redes sociales. Veamos una apreciación que al respecto tiene el pensador y filósofo Humberto Eco. Infatti, el gran problema de la escuela de hoy es cómo enseñar a filtrar las informaciones de Internet. Cosa que ni los profesores de solito saben hacer, porque también ellos son neófitos respecto al instrumento. Entonces, uno de los grandes problemas... Vemos de que Humberto Eco habla de que la penetración del Internet, la penetración de las redes sociales, permite el conocimiento de la gente. Digamos, acá en lo jurídico, ¿cómo están definidas las redes sociales? Bueno, mire, nosotros en lo jurídico no hay una definición de lo que es redes sociales. Tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, como le decía, bastantes conductas que han aparecido en esta última década. Por ejemplo, el phishing, que debe conocerlo usted de la parte informática, es la pesca de víctimas para obtener un beneficio, lo que hace un momento establecía. El phishing es una manera de querer aprovecharse de claves, se pide claves, se ofrece un producto que no existe, y claro, con eso se viene, se utiliza y se hace transferencia patrimonial de activos, o se comete un delito de estafa. Antes del 2014, este tipo penal no lo teníamos, ni siquiera lo pensábamos. El phishing era una modalidad del único tipo penal que se contemplaba, el 202 innumerado, en el que se hablaba de obtención de información protegida, por ejemplo, y el 563 que se hablaba también de una transferencia de fondos. Ahora ya tenemos lo que es phishing, lo que es farming, estas modalidades de delinquir en la red, la tenemos plasmadas en el Código Orgánico Integral Penal, y se contempla en todos los tipos penales, revelación de datos, transferencia patrimonial, estafa, violación a la intimidad, inclusive corrupción de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, entre otros tipos penales, ya se contemplan redes sociales. Es decir, que ya no solamente los delitos informáticos son el objetivo para cometer un injusto penal, sino más bien es el instrumento, es decir, la computadora, el software, que es la parte lógica, y el hardware, que es la parte física, ya se convierten en un instrumento como lo es un arma, en un asalto. Es decir, yo utilizo la computadora para el cometimiento de cualquier injusto penal y en el Código Orgánico Integral Penal se establecen tipos penales que tienen que ver de forma directa con los delitos informáticos. Usted me preguntaba si se conceptualiza dentro del marco jurídico lo que es una red social. No lo tenemos. La ley que más tiene algo que ver con esto es la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en el que está establecido la parte administrativa, es decir, que es una firma electrónica, que es un certificado de firma electrónica y se excluyó lo que es delitos informáticos. Sin embargo, yo soy muy optimista en decir que ya las conductas o lo que se hace con la computadora en las redes sociales ya tienen que ser analizadas desde la parte judicial. ¿Usted considera que dentro de lo que acaba de decirnos la doctora está cubierta la totalidad del amplio universo, espectro, de lo que es el internet, redes sociales, etcétera, para poder hablar de que existe un instrumento legal que limita el cometimiento de delitos? Bueno, hoy por hoy definitivamente no hay, como bien lo dice la abogada, no hay, la señora fiscal, no hay en este momento una normativa. No hay, existe la libertad de expresión como en cualquier medio de comunicación hoy por hoy, que yo sí creo que debe ser respetada. Obviamente hay gente que quizás comete el error, que ya eso también entra en un tema de principios y de ética, de utilizarla para estas otras causas. Ahora, definitivamente hay muchos casos en toda red social, hablamos inclusive desde WhatsApp, que una vez no cree que es una red social y también lo es, en la cual muchas veces se emiten estas cadenas difamatorias hacia marcas, productos o personas. Definitivamente es un problema. Ahora, yo creo que una solución para esto, más allá de coartar la libertad que todos tenemos quizás de expresarnos, quizás una de ellas es la prevención, que es lo que conversábamos hace un momento. Las redes sociales deben de tener y de tener justamente todas estas formas de prevenir justamente estos delitos. Delitos, por llamarlos de esa manera, porque lo son. Justamente para que esta sea la manera en que ellos también se amparen un poco para que estas cosas no ocurran. Incluso, hoy por hoy, ya hay redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, ya están tomando muchas medidas al respecto, más aún con este tema de los fake news, que tiene mucho que ver justamente con la difamación. Están muy conectadas. Están tomando muchas medidas preventivas, cambios dentro de sus normas de privacidad, justamente para evitar estas cosas. Inclusive, Instagram, hace unos 3, 4 días, Instagram es una red social de fotografía, que se convierte en una red social mucho más allá de ser de fotografía, historias, en vivo, etcétera, etcétera, lo utilizan celebridades, políticos y gente común, ha emitido hace unos días un comunicado en el cual ahora van a comenzar a controlar todo lo que es el bullying. Dentro de los comentarios se va a comenzar a sancionar comentarios que tengan que ver con ataques personales, ya sea gente común y corriente, o artistas, celebridades, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay un cambio, comienza a verse ese, se están escuchando a la gente, ¿no? ¿Podríamos hablar de que las redes sociales se han convertido en un gueto ideológico donde no se promueve una visión crítica de las cosas, sino una lucha simbólica entre el bien y el mal? No, yo creería que las redes sociales son un medio de comunicación en la que uno utiliza como puede, o sea, como quiere, le es favorable a los intereses de cada persona. Y es importante no pelearse con la tecnología. Lo que decía acá el ingeniero es tomar precaución. Se me ocurre, y estaba pensando un poco, en el tema de la violación a la intimidad. Es decir, nosotros ahora estamos acostumbrados a subir todo lo que queramos, la información que queramos a las redes sociales, nuestras fotografías, fotografías de nuestra familia, ponemos ubicación, ponemos datos personales que no tienen que ser compartidos con otras personas, peor en una red social pública, porque detrás de una red social pública va a haber siempre personas inescrupulosas, o hackers, o cracking, que estén buscando justamente esto, perfiles de personas para delinquir. Queremos tener miles de seguidores en las redes sociales, y no nos importa quién nos esté siguiendo, y puede ser con algún objetivo oculto. Aparte de eso, pues, hacemos videos nuestros, y los publicamos nosotros mismos. Es decir, no podemos publicar cosas que no queramos que sepa la gente, porque es parte de cuidarnos. A nosotros lo típico nos han enseñado a cuidarnos del delincuente, a cuidar la cartera, a que no tenemos que andar con joyas, etcétera, etcétera, pero todavía no tenemos la cultura de cuidarnos en las redes sociales. O, como hace unos años atrás, no teníamos la cultura de cuidar una tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito o la cédula, se decía, la cédula pago seis dólares y saco nuevamente una, o la tarjeta de crédito lo mismo, pero ahora se clonan tarjetas, se lleva la información, es el bien, uno de los bienes más protegidos después de la vida y después de la libertad. Entonces, no creo que deberíamos satanizar lo que son las redes sociales, sino más bien tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Y usted hace un momento hablaba del tema de difamación. Ya el tipo penal de difamación se eliminó en el Código Penal. Y la calumnia, que se hablaba en el Código Penal anterior de calumnia no calumniosa, grave, etcétera, etcétera, pasó a ser ahora contravención de cuarta clase, y quedó solamente la calumnia con una pena de dos años, pero cuando la injuria es destinada a cometer un delito. Es decir, es un poco complicado lo que es ahora la calumnia, aparte de que es un delito de acción privada. Pero, ¿por qué hice referencia a esto? Porque no importa qué tipo penal sea, hay herramientas inclusive dentro de las notarías para judicializar las injurias y que es un medio de prueba para llevarlo ante un juez. Precisamente para analizar esto volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve instante para poder seguir el análisis de lo que es el tema del uso de las redes sociales. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Patricia Morejón, fiscal del Guayas, y Juan Pablo Meneses, director de Estrategia en Comunicación Digital. Continuamos. Doctora, el momento en que yo subo una información a la red, la estoy convirtiendo en pública. ¿Qué delito se cometería si alguien utiliza lo que yo he subido en redes al público, si utilizan lo que yo he subido? ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. El artículo 178, que es violación a la intimidad, justamente en el segundo inciso, excluye que cuando es un video o alguna información publicada y se es parte de esta publicación, no es punible. Y dice también cuando es en una red pública. Es decir, cuando nosotros aperturamos, y yo siempre me refiero al Facebook porque, bueno, es la única red que yo tengo, pues no, pero cuando nosotros aperturamos o somos parte de una red social, firmamos un contrato virtual. Y en el contrato virtual del Facebook le dice que esa información ya no es suya. Cuando usted sube una fotografía al Facebook, a cualquier red social, ya no es suya. Es una información pública. Ahora, si nosotros cogemos, porque resulta que pueden utilizar mis fotografías del amigo, del amigo, del amigo, del amigo. Es una información pública y así dice la violación a la intimidad. Como tipo penal, violación a la intimidad, cuando nosotros usemos o grabemos o obtengamos datos personales sin la autorización del titular. Eso es lo que dice el delito de violación a la intimidad. Eso es cuando está algo en un computador y no ha sido subida. Claro, en mi teléfono y me sube. Pero si yo subo una fotografía y alguien utiliza esa fotografía, obviamente no pasa nada. Si es que se cambia esta fotografía o se da otro uso, entonces podría encuadrarse en algún tipo penal. Sin embargo, la información que yo subo a redes, la información que yo publico, ya no es mía. Ya es pública. Es pública. ¿Qué pasa con el problema de las marcas? Un producto que tiene registro de marca, que tiene registro de diseño, registro de patente, que hace publicidad en redes, y alguien lo toma y lo utiliza en beneficio propio. En beneficio propio sin que haya un previo convenio, contrato o algo en lo cual tú hayas acordado. Depende mucho de eso porque ahora existen muchas campañas en las cuales se contrata gente común que tiene muchos seguidores para hacer uso de las marcas y promocionarlas. Ahora, si alguien obviamente que no tiene la autorización de... Yo puedo subir hoy la foto del café, decir la marca del café, decir qué rico que es este café. La marca, feliz. Lo que ellos quieren es que uno difunda un mensaje positivo. Obviamente, si yo subo un mensaje diciendo no me gusta este café, hay estrategias para manejarlo. Más que generar un ataque hacia esa persona, viene otra vez el tema del manejo de crisis. Alguien está hablando mal de mi producto. Existen aplicaciones hoy por hoy que te sirven para medir qué es lo que la gente está hablando en las redes. Entonces, tú puedes detectar de qué habla hoy por hoy, así como las tendencias en Twitter, por ejemplo, que uno puede saber de qué están hablando. Si yo encuentro que alguien está hablando mal de mi producto, tengo que saber cómo manejarlo. ¿Cómo manejarlo? Muchas veces es, hola, Juan, en el caso de que se llame Juan, vemos que no te gusta nuestro producto, quisiéramos que lo pruebes nuevamente y te vamos a enviar, pues bla, bla, bla. Entonces, una manera de darle la vuelta un poco a este mal uso que quizás se está haciendo de la marca. Entonces, también se ve, uno, reacción de la marca, una reacción positiva, una reacción proactiva, una reacción que lo que hace es darle la vuelta al problema y no enfrentarlo de una manera, qué sé yo, confrontativa. Que se puede ver de pronto un poco diferente a que uno lo tome de mejor manera. Obviamente, si hay otro tipo de campaña, como difamación, por ejemplo, el típico mensaje de WhatsApp que uno le llega, no tomen la bebida X porque resulta que tiene ácido y dice que cosas no compren, no compren. Bueno, estamos hablando que hay ganas de hacerle daño a la marca. Generalmente, este tipo de mensajes la gente no lo cree, la gente lo reenvía por si acaso, como dicen la mayoría de personas. Pero no lo toman en serio. Pero sí afecta definitivamente un producto porque hay gente que sí se cree el mensaje y que reenvía este mensaje y lo reenvía. Muchas veces llegan mensajes de hace cuatro años que ya no tienen ni siquiera sentido que se reenvíen, pero la gente lo reenvía. Ahí viene el tema de la educación de las redes sociales. A la gente hay que educarla también con esto. Como hace un momento usted decía el hecho de la tarjeta de crédito hace algunos años, la gente no sabía qué tanto tenía que cuidarla. Hoy por hoy hay que educar a la gente y hacerle entender que no todo lo que está en la red es verdad, no necesariamente es verdad. Y que la red también sirve para cosas positivas como para investigar si esto realmente es cierto. Si a mí me llega un mensaje, escribo en Google, producto X con ácido pack, y uno encuentra páginas que se dedican justamente a esclarecer y aclarar este tipo de scams o este tipo de mensajes falsos. Entonces uno encuentra bebida tal, 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 scam, no es cierto, no es verdad. Entonces también hay un uso positivo para las redes de esto, de informar. Hay muchas cuentas que se dedican a eso también, a informar de cosas que no son ciertas en las redes sociales y que no hay que tomarlas como reales. ¿Cuál es el límite entre la afirmación, podríamos decir hasta cierto punto normal, y la información agresiva, calumniosa, dañina, dañosa, como la podríamos llamar? ¿En qué momento se marca un límite? Como tipo penal, en la calumnia, cuando es la falsa imputación de un delito. Entonces le digo narcotraficante, se me ocurre, narcotraficante, ladrón, ese tipo de cosas. El delito de calumnia se hizo más concreto. El tipo penal, como tipo penal que es perseguido por acción privada, o sea, por la persona, la víctima, solo delimita cuando se le imputa la consumación de un delito. Y el resto, cuando subimos así alguna publicación que va en contra de la deshonra de otra, es considerado una contravención de cuarta clase. En el código orgánico sí se redujo el concepto de lo que es la calumnia. ¿Qué pasa si yo afirmo que un producto es dañino para la salud? Bueno, hay tipos penales en cuanto a lo que es publicidad falsa, ¿no? Que podría ser, no necesariamente es la calumnia, porque, claro, calumnia, si bien es cierto, la persona jurídica también tiene su sanción. En este caso, pues, no se podría encuadrar en lo que usted me dice, una calumnia, pero sí en propagandas falsas. O sea, hay tipos penales que sí encuadran cuando se hace publicidad engañosa, se llama el tipo penal. Pero eso se aplica incluso cuando no proviene de la misma firma. Claro, cuando, claro, es que no tiene que provenir de la misma firma, sino de otra firma que probablemente sea la competencia o no. Porque normalmente se utiliza las redes sociales, claro, una cosa es la información que yo subo y ya lo dijimos, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que aprovechándose de las redes sociales, yo quiera dañar la reputación de una persona o quiera dañar la veracidad de un producto, como en el caso que hablaban hace un momento. Y a eso se encuadra en otro tipo penal. Es decir, publicidad engañosa, podría ser, qué sé yo, no sé, atentado contra la integridad de la persona. Hay una revelación ilegal de datos. Cuando es en esto de empresas, de empresas que están sin marcas y todo, el Código Orgánico Integral Penal existe lo que se llama la revelación ilegal de datos y la interceptación de datos también. Es decir, hay un capítulo especial a partir del artículo 230 que contempla todas estas figuras, que ya son expresamente delitos informáticos propios. Es decir, es un capítulo especial y ahí se contempla lo que usted manifestaba cuando interceptamos una base de datos. Se me ocurre, esto pasa siempre en lo que es las operadoras o en empresas. Yo me voy de la empresa y me voy llevando a la lista de clientes para después venderla. Y dejo una bomba lógica o un virus instalado en la computadora para que algo pase con el sistema, con el software. Todas estas figuras sí las tenemos tipificadas como delito penal. Todas estas figuras de interceptación legal, todo esto tenemos, transferencia patrimonial. Hay una gama extensa de delitos a los que usted se refiere en cuanto a publicidad engañosa, a destrucción. ¿Qué tan común se ha convertido lo que afirma la doctora? Por ejemplo, yo me voy de la empresa, dejo una bomba lógica, repitiendo sus palabras, y en tres días se dañó la computadora. ¿Existe eso? ¿Se está dando? Bueno, es un tema más de manejo de seguridad corporativa, no interna. No he escuchado tantos casos, al menos no se han difundido tanto en redes, pero sí es un tema que existe, como bien lo comentas, es algo que pasa. Inclusive muchas veces uno puede pensar que a eso se debe, quizás no necesariamente un ataque cibernético, pero de pronto un empleado que se fue en malos términos con una compañía, cito un ejemplo que no necesariamente es el mismo caso, hace unos dos o tres días a la compañía de unos buenos amigos estaban difundiendo unas fotos en redes sociales de un producto de ellos, diciendo que ese producto se estaba vendiendo con droga, que no es un producto que tiene nada que ver con droga, pero se estaba envasando con droga y se estaba vendiendo fuera de los colegios. Entonces, estos amigos míos que son emprendedores habían sacado un comunicado indicando que efectivamente esto no era cierto, que ellos trabajan con todas las normas, como lo sé, lo he presenciado de seguridad, y que definitivamente, pues digo yo, puede ser de pronto un empleado que se fue mal, no digo en este sea el caso, pero hay casos en los cuales un empleado se va mal y va difamando o comienza a decir, este producto tiene este componente que es malo. Hay gente que lamentablemente se lo cree, ese es el problema. Pero también existe la gente, y yo creo que hoy por hoy ya hay mucha reacción de la gente de ver ciertas cosas y ya como que, ya le ven que tiene un trasfondo más allá de realidad. Entonces, muchas veces estas cosas no trascienden. ¿Qué tanto se está usando las redes para la implantación de los llamados virus de destrucción? Bueno, es algo que ocurre definitivamente. No sé si virus de destrucción, pero sí cadenas en las cuales hablábamos del phishing, por ejemplo, en los cuales un link, te dicen, por ejemplo, hablando de WhatsApp, uno muy común, había un link hace poco que decía, ¿quieres tener más color en tu WhatsApp? Haz el clic aquí. Entonces la gente hacía clic. Y lo que hacían, obviamente, en ese momento era obtener la información del usuario, dependiendo de la plataforma que esté utilizando, sea smartphone, sea computadora, sea una tablet. No necesariamente en el mismo tipo de dispositivo o sistema operativo, ¿no? Apple es un poco más protegido en cuanto a virus, pero Android es un poco más vulnerable, ¿no? Entonces, lógicamente, dependiendo de eso, se ve este ataque. Este tipo de cosas se ven mucho más por correo o por aplicaciones como WhatsApp, que son inmediatas, ¿no? El típico caso del señor en Sudáfrica o en Senegal, que tiene una herencia y que quiere en este momento, necesito dársela a alguien, pero tengo que sacarla del banco. Hay mucha gente que cae en este scam, aún en esta época, ¿no? Entonces sí es algo que ocurre, pero yo creo que hoy por hoy, dentro de las redes más comunes, quizás no es en este país por lo menos el mayor problema, a pesar de que si hay un mercado, obviamente, de gente que se dedica a hacerlo para perjudicarnos. Bueno, dentro de esto de lo que estábamos hablando, doctora, ¿cómo lo contempla la ley? ¿La ley lo sanciona? ¿Hay algún tipo penal? ¿Hay alguna limitación penal? ¿Alguna persecución penal para el que utiliza las redes para difundir este tipo de mensajes? Claro, bueno, existe un tipo penal que es la difusión de información protegida, ¿no? Hay que ver qué tipo de información es la que se sube. Ahí se contempla, por ejemplo, la información que consta en investigaciones de niños y niñas, adolescentes, y también habla de información reservada. Hay que ver qué tipo de información es. Es decir, cuando nosotros publicamos algo que no tenga autorización de su titular, sí estamos encuadrando en el delito de violación a la intimidad, porque es algo que yo lo publico sin autorización de su titular. O sea, tampoco es que no pasa nada. Si bien es cierto, yo he visto, ¿no? No soy parte de muchas redes sociales, como le decía hace un momento, pero yo he visto que en los tweets, en algunas cadenas más, algunos injurian a las personas o dan falsa imputación de un delito, o dice, sé, conozco que el delincuente tal que es una rata. O sea, ese tipo de casos no es que no pasa nada. Lo que pasa es que hay que seguir un procedimiento correcto. Hay que desmaterializar eso, hay que tenerlo como una prueba, y me voy por un delito de acción privada, o me voy por un delito de violación a la intimidad, o trato de encuadrarle un delito de acuerdo a lo que se haya dicho en el tuit. O sea, tampoco es que yo utilizo una red social, publico lo que quiero, hago lo que quiero, no. Doctora, me llega un mensaje a mi teléfono vía red social WhatsApp, diciendo, abra usted el link y se hará acreedor al sorteo para un viaje a Curazao. Yo abro el link, me implanta un virus que me daña el teléfono o me daña la computadora. ¿Hay algún delito específico ahí? Sí, sí hay. ¿Cuál? Sí hay. Hay la interceptación ilegal, porque usted no le dio el número de teléfono y le llegó a su teléfono. Ahí tenemos la destrucción también de un medio sin format, de delito, perdón, de destrucción de delitos informáticos. Pero si me permite, le doy, exacto, no, no, aquí, si me permite, en el código orgánico para no equivocarme. Mire, interceptación ilegal de datos, ¿qué es lo que le digo? Sin autorización de juez. Si yo me meto en su teléfono, lo que usted decía, a través del WhatsApp, le doy un link, usted da el link sin saber que era un virus, y se llevan toda la información, para espionaje, para llevar información, para extorsionar, para lo que sea, se llevan la información. Para vender la vacuna. Ese delito se llama interceptación ilegal de datos. Ahora, lo que usted me dice, ataque a la integridad de sistemas informáticos existe, porque no necesariamente yo doy un link o pongo un virus para llevar la información, sino para destruir la información que usted tiene, que también pasa. Aquí lo que tenemos que tener claro es que a través de los medios informáticos yo puedo llevar mi información para cualquier motivo. Mire, existe la autorización de juez para escuchar las conversaciones, por ejemplo, pero claro, dentro del marco de una investigación con la respectiva autorización y en un tiempo determinado. Pero también hay programas, hay software, que hacen lo que usted acaba de decir, le llega un link al WhatsApp, a su teléfono, al correo, al Facebook, a lo que sea, usted es víctima de un delincuente informático y se lleva la información y después sirve para extorsionarlo, o lo que es peor, en los chicos, para cometer delitos de violación y hasta de asesinatos como ya se ha pasado. Un detalle que quería acotar, incluir dentro de lo que comentaba, es que hay un delito previo también muchas veces. ¿Cuál es? ¿Cómo obtuvo esa información justamente de su teléfono? Porque ellos no mandan este mensaje de manera masiva a ver quién le cae. Generalmente están targeteados objetivamente a un mercado específico. Yo sé quién va a caer, yo sé que un chico quizás de 17, 18 años no va a caer, pero sé que alguien de 30, 40 años quizás le da la curiosidad de entrar a esto, porque este mensaje está enfocado en ese grupo objetivo. ¿Cómo obtuvo esa base de datos? También puede haber sido previo a un hackeo. Es una cadena quizás de delitos dentro de esto. Ya vamos a ver la regulación a internet. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. Mesa de Análisis Política y Actualidad Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Para continuar analizando o revisando sobre los diversos usos que tienen las redes sociales, los positivos y los negativos. Brincándonos un poquito hacia atrás, ya que el teléfono celular es un poquito anterior a la difusión de las redes sociales. Pero actualmente las redes sociales están en el teléfono. ¿Qué pasa cuando comienzo a recibir mensajes vía redes, mensajes vía teléfono celular, de personas a las que no les he dado mi número, ni a las que les he dado mi contacto en redes sociales? Mensajes reiterativos, mensajes de amor, mensajes de invitación, mensajes de promoción, ¿eso se podría considerar acoso, doctora? Claro. Bueno, el Código Orgánico Integral Penal habla de un acceso no consentido a sistemas informáticos y telemáticos. Es sancionado. Tiene un tipo penal, es un tipo penal que tiene una pena privativa de libertad hasta cinco años. Es decir, a nuestro teléfono es verdad, tenemos mensajes que nos llegan de números que no conocemos o tenemos mensajes de estos números de cuatro dígitos, que le vende que es del seguro, que llame a este teléfono, que si quiere una cita de amor, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos la obligación de aceptar eso, hay que inmediatamente denunciarlo. ¿De dónde obtienen? No lo sabemos. Sabemos que nuestro teléfono es privado, o sea, si yo tengo un teléfono de una proveedora de servicios, esos proveedores de servicios tienen que respetar, porque si ellos están facilitando mi número de teléfono, pues yo les puedo denunciar por un tipo penal, no por un tipo administrativo. Y claro, en las redes sociales, en cambio, cuando uno firma un contrato, o un contrato, porque es un contrato virtual lo que uno firma para aperturar una red social, sí le dice que usted puede recibir publicidad. Ahora, no le obliga a que usted mire esta publicidad, por eso es que le sale siempre una opción de omitir publicidad, y usted puede omitir y continuar con lo que usted está viendo. Pero cuando aperturamos una red social, sí le dice que va a recibir publicidad, porque en definitiva, ese es el negocio de las redes sociales. ¿Cómo conceptualizan ustedes dentro del marketing digital, dentro de la entrega de la información digital, este tipo de publicidad reiterativa, de esta publicidad que se va encima de todo y que te acosa? ¿Ustedes cómo la ven? Yo soy completamente enemigo de eso. Para mí es una invasión a la privacidad innecesaria, causa molestia en el usuario, no es un beneficio. No es una... para mí es una estrategia completamente equivocada. Yo nunca recomendaría o armaría una campaña en base de acoso o mensajes reiterativos. Me parece que hay un error de concepto del manejo de esta información. Quizás lo manejan de una forma muy básica. Ok, como no tengo la capacidad de vender un producto o de explicar los beneficios de mi producto, voy a invadir el espacio de una persona que no me lo ha solicitado. Entonces, en ninguna estrategia yo lo incluiría. Es más, yo lo critico mucho. A mí también me llegan llamadas, me llegan mensajes. Como bien comentaba hace un momento usted, el hecho de que uno se baja una aplicación y en esa aplicación a uno le llega publicidad. Bueno, de eso viven justamente. No sé que uno pague para que no tenga publicidad en la aplicación, pero si es una decisión personal de cada uno. Pero yo soy completamente enemigo de esto. O sea, yo jamás armaría una campaña en la cual yo invada la privacidad de una persona para ofrecerle mi producto. Número uno, porque he trabajado en ventas también y sé que no es una buena estrategia. Y dos, que también he estado del otro lado, y yo soy de los que entra a un centro comercial y la persona está atrás mío para venderme algo, yo me voy en ese momento. Porque siento que invade mi entorno de tomar una decisión de comprar o no un producto. ¿Cómo catalogan ustedes, quienes manejan la publicidad de redes sociales o la difusión política en redes sociales, cómo consiguen ustedes, esa es la pregunta concreta, ¿cómo consiguen ustedes las bases de datos para poder difundir su publicidad, propaganda, política, etcétera? Realmente no usamos una base de datos. Lo que usamos son, cada red social tiene herramientas nativas propias que te sirven para detectar grupos objetivos. Uno lo que hace en una campaña política, por ejemplo, tiene que invertir un presupuesto en redes sociales. Por ejemplo, para crecimiento de tu cuenta, para hacer llegar a un mayor público una publicación específica. Por ejemplo, si yo tengo un mensaje que quiero que llegue a la gente de Manaví, por decir algo, únicamente, yo puedo asignar un presupuesto para que esta publicación llegue solamente a la gente de Manaví de una edad específica, hombres o mujeres, o hombres y mujeres, de un target de edad determinado. Y esa publicación solamente va a llegar a esa gente. Hablando de Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook te permite justamente que tú optimices tu presupuesto cuando tienes una campaña y elijas a dónde quieres llegar. Lo mismo pasa con Instagram. Ahora hay mucho blogger, mucha gente que se dedica justamente a influenciar con cantidad de seguidores, con... a mí me llaman influencer, que es una palabra muy común ahora que hay. A mí no me gusta, yo detesto esa palabra. Pero viene justamente el hecho de poder influenciar a la gente en la compra de un producto. Es decir, si a mí me relacionan con fútbol, la gente de una marca deportiva me manda productos a mí y yo lo que hago es promocionar estos productos y la gente que me sigue dice, bueno, si Juan Pablo lo está promocionando, es por algo. Entonces, influencio en ellos para comprar un producto. Entonces, las marcas hoy por hoy escogen en base a target y deciden, y también en temas políticos, escogen a dónde quieres llegar dependiendo de las facilidades que te da la red social que tú utilizas para promover este mensaje o hacer llegar este mensaje. Veamos lo que al respecto de esto precisamente afirma Harper Reid, quien fue el manager de la campaña en redes de Barack Obama. Adelante. Una de las partes principales de la campaña fue una plataforma que creamos llamada Narwhal. Narwhal era más un concepto que una plataforma en realidad. La idea era centrarnos en compartir información e infraestructura a través de distintos productos. Un ejemplo sería, si te registrabas para donar dinero para la campaña, tu nombre de usuario saldría en la esquina superior derecha. Así la gente pensaba, esta es mi página. ¿Hasta qué punto lo que él acaba de afirmar podría decirse que existe una apropiación de información o uso indebido de una información? Sí, bueno, es de revelación de base de datos. Hace un momento lo escuchaba al ingeniero y es verdad, ahora cuando usted va a comprar algo le piden su correo electrónico. Entonces se va haciendo realmente una base de datos. Y el delito es eso, revelación ilegal de base de datos. Si revisamos en estos anuncios en los periódicos, a usted le dice, quiere 200 mil correos, le vende y le cuesta 200 dólares. Más o menos. Quiere 300 mil correos, quiere 500 mil correos. Y usted compra para hacer una publicidad. Si usted quiere vender su casa, usted puede comprar una base de datos para informar a estas personas que está vendiendo su casa. Claro, también es lo que dice aquí el experto. Que claro, hay programas que analizan el perfil de los clientes y si yo estoy de viaje en los Estados Unidos y me paso en Orlando, le dice, en Orlando hay un restaurante y váyase allá, más o menos. Porque también se ve el perfil. En nuestro país, la revelación ilegal de base de datos es penada. Pero también es permitido. Porque una cosa es la comercialización y otra cosa es ya lo que es la prevención o lo que es la judicialización. Si yo veo que mi correo está vendiendo a otra persona, tengo que saber dónde di este correo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno va a comprar en una tienda, le dicen su correo para las notificaciones, tiene que saber cuál es su correo privado y cuál es para notificaciones. En mi caso, yo tengo un correo institucional. Yo no puedo dar mi correo institucional si voy a comprar algo para mí, algo fuera de la oficina. Porque entonces, en mi correo institucional, con toda seguridad, me llegará a las ofertas del almacén donde compré. O a su vez, si yo doy mi correo particular y no quiero que se me roben información, bueno, no lo doy. Porque el hacker seguramente utilizará esa base de datos para venderle, para cederle o para llevarse información. Tenemos la revelación ilegal de base de datos como un tipo penal puro e informático que sí tiene una pena privativa y libertad también de hasta cinco años y sí es sancionado. ¿Hasta qué punto...? Perdón, que vas a decir. Sí, un detalle quería decir. Y hoy por hoy también las redes sociales tienen una forma de detectar tus gustos y qué es lo que tú más buscas. Por ejemplo, no hablando específicamente de una red social, pero poniéndole ejemplo de páginas para comprar cosas por internet. Si yo reviso mucho temas sobre tecnología, digamos, estoy buscando una tablet o un celular, estoy que le doy, le doy y busco y busco algo específico, a la siguiente vez que yo ingreso o en esa misma apertura de sesión de esta aplicación, yo voy a comenzar a ver que me comienzan a hacer sugerencias de las cosas que yo más busco, porque ellos comienzan a leer mediante algoritmo justamente qué es lo que tú más ves. Pasa en Instagram, pasa en Facebook, ellos manejan un algoritmo. Y es un algoritmo muy inteligente que sabe con quién tú más interactúas dentro de esta red social, con quién más te comunicas, con quién más... qué tipo de gente más tú sigues, artistas, o gente de un, no sé, de una especialidad específica, deportistas, qué sé yo, temas culturales. Entonces, entre las sugerencias te van a comenzar a aparecer cosas que tú generalmente buscas. Entonces, este algoritmo es muy inteligente. ¿Hasta qué punto se mantiene la efectividad de la influencia o de la publicidad que se reparte en redes sociales al día de hoy cuando ya automáticamente tú ves, al menos en mi caso, yo veo que me llega algo de ese tipo y yo automáticamente lo desecho? ¿Hasta qué punto sigue siendo efectividad? ¿Por mail o por una red? ¿Por mail o por red social? Bueno, por mail yo sí creo que ha habido un decrecimiento de la efectividad. A mí nunca me gustó. Siempre fui bastante enemigo de la publicidad por internet porque la sentí invasiva. Hablando de mails, ¿no? Ahora, en redes sociales hay una tendencia muy marcada que lo comentábamos hace un momento, que es el tema de los blogueros. Hay muchos bloggers hoy por hoy que se han hecho famosos dentro de las redes sociales por promocionar productos. Es decir, no se iniciaron por eso. Se iniciaron siendo gente que hablaba de cosas cotidianas, pero llegaron a generar tal atención que las marcas los comenzaron a buscar justamente por ciertos temas. Entonces, al generar una tendencia, por ejemplo, en redes sociales... Voy a poner un caso mío en particular. Me pasó a mí que yo, sin querer, hace un par de años generé una tendencia que hasta la fecha es una de las tendencias más grandes que ha habido en Twitter en el Ecuador, que fue la de Liz desbloquea a Fer. Esa es una tendencia en Twitter porque hubo un cartel que apareció en la calle que decía Liz desbloqueame, que era un chico que la novia lo había bloqueado. Entonces, yo al ver... Dicen que si no existió amor, no lo había bloqueado. Exactamente. Exactamente. Entonces, justamente, esta foto la veo yo en redes que la subió una persona de Kissy. Vean esto, qué chistoso. Entonces, me ocurrió, vamos a ayudarlo a Fer. Entonces, creé un hashtag que decía Liz desbloquea a Fer. Y dejé mi celular. Cuando regreso, resulta que esto había sido una tendencia brutal a nivel nacional. Debe haber sido, o debe haber, seguir siendo una de las más grandes tendencias. Fue la primera tendencia más grande que se armó en el Ecuador porque las marcas comenzaron a subirse en esta tendencia. Por ejemplo, una marca gaseosa decía Liz, dale una nueva oportunidad a Fer porque la vida tal cosa, tal cosa y salía la bebida. Y así sucesivamente. Tanto así que los políticos también se embarcaron en esta tendencia y comenzaron a aprovecharla. Esa es una manera de influenciar, quizás. Es una manera de que ve a este pana o esta persona o esta chica tiene una influencia. Utilicémoslo. Entonces, ¿qué le gusta a ella? ¿Qué es lo que ella más hace en su vida? ¿Hace deporte? ¿Habla de tecnología? Ok. Entonces, las marcas referentes a estas cosas la comienzan a buscar y hacen un acuerdo, un contrato previo y ella comienza a sacar sobre estos productos. Entonces, de eso se trata justamente. Manejándonos dentro del ambiente tecnológico para luego irnos hacia la parte legal. ¿Qué es el marketing 2.0 y qué es el marketing 3.0? Bueno, el marketing 2.0 hoy por hoy se está manejando de la misma manera justamente que lo comentábamos hace un momento, dentro de todo lo que es el espectro de las redes sociales. El 3.0 quizás se puede ya llamar a lo que es lo que estábamos hablando hace un momento de la influencia, la gente cotidiana. Hoy por hoy la gente no quiere leer en Internet. Nadie quiere leer en Internet. La gente quiere ver a ser. Eso es un tema muy importante hoy en día. La gente ve algo escrito y lo pasa. No lo quiere leer. La gente quiere ver al presentador de televisión que va a salir promocionando un vehículo que lo traen porque tiene seguidores, porque es una persona influyente, pero quieren verlo a él manejando el vehículo y hablando de lo cotidiano que es tener este vehículo. No quieren que él le diga este carro tiene motor 2.0 y tiene doble tracción. El promedio eso no lo entiende. No lo ve tan importante. Quieren saber que en el radio pueden conectar su iPhone. Quieren saber que en ese carro pues tiene sonroof y qué bacán yéndose a la playa y se tomó el pelo por el viento. O sea, quieren vivir la experiencia. Y esa experiencia, vivirla para la gente es mucho más enriquecido, o sea, enriquece mucho más para la marca y vivir la experiencia para cualquier persona que quiere tener ese producto lo convence inmediatamente. Entonces, es una muy buena manera de llegar a ellos. Cuando alguien se presenta como uno de estos casos y realiza un acto riesgoso y que lógicamente lo ha ensayado previamente por eso no es riesgoso para él en su realización pero si lo realiza posteriormente por imitación un muchacho, una muchacha y esto le causa lesiones o muerte ¿podría ser causal de una acción jurídica? No, porque en materia penal por ejemplo, lo que tenemos más parecido que sería la omisión culposa es por no cumplir el deber objetivo de cuidado es decir, más bien nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos se dice que hay chicos que dicen yo no tengo ningún tipo de adicción no sea adictivo al café, no sea adictivo al cigarrillo no drogas, pero sí al celular porque el celular o las redes sociales también es una adicción si nosotros no controlamos nos levantamos con el teléfono vamos al baño con el teléfono nos bañamos con el teléfono nos acompañamos del teléfono comemos con el teléfono trabajamos con el teléfono es una adicción entonces tenemos que cuidar nosotros de ser adictos al teléfono y tratar de desconectarnos o tratar de desintoxicarnos como cualquier cosa que nos cause adicción pero, y eso es lo que influye o sea, hay tanta influencia en las redes sociales que más bien nosotros tenemos que cuidar y lo que decía hace un momento el experto no creer que todo lo que está en internet es verdadero si bien una persona imita la conducta de otra y como consecuencia de eso muere pues es consecuencia de eso no puede decirse que esta persona le incitó o le obligó diferente es si ha habido un intercambio de correos un intercambio de mensajes, chats y yo le llevo a eso le cito en alguna parte le obligo a que haga eso probablemente si haya un delito no solamente culposo sino doloso en el que ya se vea la conducta de la intención de causar daño que es el elemento principal para que exista un injusto penal que es el conocimiento y la voluntad y yo puedo encuadrarle hasta en un posible homicidio o en lo que sea es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestra cultura es decir, no pelearnos con la informática porque tenemos que ir a la par yo no puedo decirle a mis hijas que no tengan celular porque como me comunico o sea, no puedo decirle que no usen el internet porque como hacen sus trabajos en la universidad si uno no puede pelearse con el internet pero tampoco puede bloquearnos así como Liz bloqueó a Fernando a nosotros ya nos bloquean totalmente porque no se conversa ya no existe comunicación y que agradable y que chistoso es ver estos memes porque realmente la sal la sal que tiene el ecuatoriano es única es decir, salió esto de las banderas y no salió una cosa de las banderas salieron miles y miles de cosas de las banderas que reflejan la realidad del ecuatoriano y eso a uno le entretiene pues pero ahí entre esos memes también le van diciendo la verdad y uno de esos es que ya ahora los hijos nos bloquean por el teléfono pues o sea, a usted le dicen o le dan el tiempo que ellos nos quieren dar ¿por qué? porque más tiempo están en las redes sociales que con nosotros y claro, no podemos nosotros pelearnos con ellos pero sí podemos cambiar un poco la cultura ya no puedo exigir que conversen conmigo todo el tiempo porque por el chat es más fácil comunicarse de hecho hay un par de ejemplos que quería citar justamente lo que hablamos los accidentes que pueden generar hacer cosas en redes sociales hay un caso en Japón hace poco un chico que siempre se tomaba o se filmaba escalando edificios puso su celular una vez más para hacer una de estas proezas que él realizaba para sus seguidores y se cayó y se filma cuando él se cae y se muere de un edificio de 60 pisos y hay el caso también o se han dado muchos casos también hace poco de un instagramer muy famoso en Estados Unidos que estaba en una selva o algo filmando y encontró una persona muerta y se burló de esta persona muerta y tuvo una reacción muy negativa de parte de sus seguidores al punto que tuvo que salir a dar disculpas públicas por este error que había cometido y así hay miles de ejemplos de accidentes o de cosas que se han generado por querer acaparar o llamar la atención en redes hacemos una última pausa en mesa de análisis política y actualidad regresamos inmediatamente con el bloque final de nuestro análisis en torno a las redes sociales y al uso que se les da y al uso que se les da continuamos con este último bloque junto a nuestros invitados Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas y Juan Pablo Meneses, director de estrategia en comunicación digital estábamos hablando en este momento de dos cuestiones interesantes el una, la una, la educación que hay que tener para manejar redes y de los delitos que se podrían originar a partir de la falsificación de identidades ¿cómo podemos identificar a quien falsifica una identidad para no caer en...? Bueno, hay muchos detalles previos o básicos que uno debe tener siempre en cuenta número uno, la foto generalmente el troll no tiene foto o tiene una foto bajada de internet de cualquier persona y la coloca la cabecera, los detalles de la persona la cantidad de seguidores si de pronto aparece una cuenta que tiene uno o dos seguidores y sigue a más de 50 pero lo siguen uno o dos generalmente esas uno o dos cuentas que lo siguen son cuentas automáticas que siguen automáticamente cuando tú las sigues que pueden ser marcas o productos ese es el punto número uno para saber si es una persona real o es un troll generalmente ese es el perfil básico de estas cuentas no tienen seguidores ahora, las redes sociales te dan las herramientas para que tú reportes esas cuentas el problema es que el promedio de gente no lo hace dice nada, es mera y ahí la deja y esa cuenta comienza a crecer comienza a crecer comienza a crecer justamente por gente ingenua pero básicamente esos son los parámetros para darte cuenta de que están creadas para mortificarte para molestarte para generar algún tipo de molestia hacia ti o hacia el producto que tú manejas básicamente esos son los puntos iniciales para darte cuenta de que si es real o no el pervertido ¿cómo crea normalmente una cuenta? bueno, lamentablemente en redes sociales predominan estas cuentas que buscan eso ni siquiera hay las cuentas que no ocultan sus intenciones y hay cuentas que se ocultan sus intenciones hay que separarlas hay la cuenta del pervertido descarado por ponerle un nombre que tiene pues a veces la foto de perfil es una es una mangajada por decirlo de alguna manera entonces va a buscar la gente que está buscando eso punto pero está el otro que está escondido dentro de una personalidad falsa que busca gente joven lógicamente para atacarla de alguna manera puede ser de manera sexual puede ser de manera únicamente por chat pero justamente comienza con la foto generalmente de alguien joven o de alguien atractivo ¿no? que muchas veces generalmente no es la persona de la foto número dos el tipo de comunicación que ejerce si no se comunica por el feed normal o el TL como se llama en Twitter por decirlo algo sino que se comunica de manera interna únicamente ¿no? entonces comienza a escribirte por interna hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamo? pa 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 entonces comienzas a ver y tiene pocos seguidores lo mismo el mismo patrón el patrón que hay que detectar mucho es el tema de cantidad de seguidores ¿a quién sigue? es muy bueno ver a quién sigue esta persona por si esta persona sigue puras cuentas institucionales corporativas periódicos cuentas de equipos de fútbol etcétera sabes que no sigue gente normal sabes que está ahí por algo específico o está buscando algo específico que no necesariamente es información o el uso normal de una red social entonces son pequeños detalles que uno comienza a darse cuenta de que estas cuentas no son lo que aparentan ser cuando se ha dado el caso de algún joven de alguna joven violada perseguida o un joven asaltado etcétera también violado ustedes dentro de los procesos que siguen en la fiscalía han logrado detectar a este tipo de personas claro que sí tenemos las varias diligencias investigativas que se hace ahora de la misma manera que estamos hablando de los peligros que tiene una red social o el internet también es una herramienta para encontrar de manera más fácil la ubicación de las personas miren lo que ha pasado a los últimos días con esto de las llamadas falsas alarmas de una bomba hemos ubicado ya en menos de cinco días después de la reunión que tuvimos entre todas las instituciones ubicamos de los colegios y anoche ubicamos al que llamaba para alertar supuestamente de una bomba en el Alvamborja ya tenemos tres personas detenidas es decir gracias a que gracias a que con las llamadas y con el trabajo interinstitucional ya se logra la ubicación en el lugar en el que está en el sector en el que está con ubicación el número del que está haciendo la llamada etcétera etcétera de igual manera dentro de nuestras investigaciones si nos apoyamos y existe una herramienta para poder hacer una triangulación de llamadas peor aún si tenemos autorización de jueces y se hace las escuchas pero mientras usted hablaba del tema este de cómo detectar o cómo prevenir este tipo de informes yo me acuerdo en el 2009 yo dirigí la unidad de delitos informáticos y telecomunicaciones por primera vez en Guayas y en Pichincha porque no había más solo había dos unidades entonces recién en el 2002 se crea esta ley de comercio electrónico y se considera en el 2002 seis tipos penales y recién en el 2009 el fiscal general de esa época crea dos unidades en Quito y en Guayaquil y bueno yo fui a a ser parte de esta unidad porque yo había hecho ya unos cursos previos en Paraguay sobre el tema entonces cuando dirigía esta unidad había muchas modalidades a la época que permitía llevarse dinero porque la intención del delincuente en ese momento era llevarse el dinero por ejemplo el famoso cambiazo que se hacía años atrás en el que le quitaban los billetes y le ponían papeles se trasladó a la parte informática y estudiaban a las personas que iban a los cajeros y le decían pero no puedo utilizar la tarjeta dividía el cambiazo de tarjeta en cambio de débito una modalidad ponían los esquivines los cajeros electrónicos para llevarse la información ponían los escáner aquí para llevarse también información y empezaban a contratar a los meseros en las gasolineras los números de tarjeta etcétera etcétera pero no se preveía la posibilidad de investigar porque no teníamos el tipo penal no se hablaba de una clonación de tarjetas no se hablaba de un phishing y se empezó ya a diseñar una estrategia con la asociación de bancos de que cambien los cajeros electrónicos que de hecho lo hicieron a unos más automáticos que la gente no dé claves por teléfono que revisen que la página tenga HTTPS que esté encriptada entre otras ya eso ahora ya no existe ya la gente tiene en todos los teléfonos la alerta de los bancos de que le están monitoreando su cajero o cuando usted quiere entrar de forma virtual tiene una clave entonces ahora lo que nos toca o lo que nos corresponde es empezar a poner claves que también nos cueste a nosotros recordar porque resulta que como no tenemos una cultura informática ponemos la clave de los cuatro primeros números de nuestra cédula o el nombre de nuestro enamorado y de nuestra hija y que los hackers o los delincuentes informáticos rapidísimo lo sacan entonces cada vez la delincuencia informática se va innovando y por ende nosotros también tenemos que tener cuidado no porque un perfil diga que es de Jana Montana de Maluma es porque es sino porque a través de eso es una herramienta para delinquir ya tenemos un delito de asesinato tenemos delitos de secuestro tenemos delitos de extorsión en el que suplantando identidad que es el delito menor porque la suplantación de identidad por cualquier medio dice el 212 del código orgánico integral penal tiene una pena de hasta tres años sino más bien lo que puede pasar posterior porque yo suplanto identidad para obtener información y puedo cometer cualquier delito mayor es decir nos toca ya no solamente la norma tenemos la normativa penal la tenemos diría yo mucho mejor que hace 10 años que empezamos con la unidad pero más bien lo que nos falta es ya nuestra cultura de cuidarnos de forma virtual no todo lo que está en internet es lo que vemos ni tampoco pelearnos con la tecnología ¿Avanza más rápido la tecnología que el posicionamiento legal de control de la parte delictiva del uso de la tecnología? Yo creo que sí aunque van en ciertos casos de la mano pero sí yo creo que sí yo creo que sí definitivamente ahora hay un detalle que quería quería agregar a lo que usted comentaba hace un momento nosotros los padres de la familia tenemos que crecer también o aprender también de las redes sociales y del manejo del internet ¿por qué? para estar un paso adelante de nuestros hijos y eso es muy importante porque mañana nuestros hijos van a ser más expertos que nosotros en muchas cosas definitivamente pero van a aprovechar quizás las redes sociales o el internet para muchas veces sin saber lo que están haciendo y nosotros no vamos a saber lo que están haciendo nuestros hijos porque no lo vamos a entender entonces yo siempre digo a los padres que nosotros tenemos que crecer con ellos en ese mundo y en ese ámbito es necesario que sepamos cómo funcionan las redes sociales para que nuestros hijos no estén un paso adelante nosotros nosotros no sepamos cómo controlar y monitorear pero sí creo volviendo a su pregunta de que definitivamente las redes sociales hoy crecen muy rápido pero al mismo tiempo debo reconocer que están tomando medidas que eso es muy importante también si ellos no toman medidas de prevención entonces uno podría decir bueno realmente no les importa lo que está ocurriendo pero hay que decir que están tomando estas medidas de prevención justamente y van a seguir tomándolas mucho más van a haber muchos cambios de lo que yo viví por ejemplo en una campaña ahora recientemente a una siguiente campaña las reglas van a ser muy diferentes los ataques de cuentas troll en la última campaña fueron innumerables fueron realmente tamaños y cantidades de cuentas increíbles y esto para la próxima campaña no va a ser tan fácil ya hay un control y una medida que se está tomando justamente para evitar que estas cuentas falsas comiencen a crecer y crecer y crecer obviamente sin tener alguna persona real atrás como corolario ¿cuál es el verdadero poder de las redes sociales? en general si usted quiera acotar algo claro este bueno antes de responderle su pregunta yo sí creo que la criminalidad informática va más adelante que las leyes porque lo he vivido el phishing se promocionó tanto que ya nadie da una clave por teléfono no yo no voy porque me están queriendo llevar la clave pero existe el farming que usted si ingresa a la página verdadera del banco pero resulta que hay un delincuente en la red y se está llevando mi información verdadera entonces si toca tomar bastantes precauciones o sea si toca tener un seguro en el banco si toca tener un teléfono en el que me hagan las notificaciones y revisar o sea también estar alerta con lo que sean las notificaciones y en la pregunta ¿cómo combatir aquello precisamente? ¿cómo combatir esa rapidez del movimiento del movimiento en relación a la ley? lo que decía aquí el ingeniero ir teniendo una cultura ir preparándonos para lo que viene es decir si vemos nosotros que todo se está manejando por el teléfono por el internet aprender a manejarlo aprender a diferenciar cuando es un lo que usted dice es un es algo falso para mí yo hablo con mis palabras jurídicas es una persona que está suplantando identidad o cuando no queremos tener mil y un amigos quiero ser la que más seguidores tenga y entonces acepto a todo el mundo eso ya tenemos que ir bajando la publicidad un poco bajando el el egocentrismo lo este narcisismo que tenemos las personas de que nos alaben de que nos miramos en el espejo que soy el que más seguidores tengo porque hay mucho peligro en eso pero tampoco quedarnos ahí sino ir a la par ir buscando las maneras como evitar por ejemplo si a mí me llega un 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 mensaje de que alguien ha entrado en mi cuenta si yo no voy a contestar por el teléfono yo tengo que ir al banco o enviar a alguien o darme el tiempo de llamar a un teléfono convencional y verificar que eso sea verdad pero yo no puedo ponerme a chatear en el teléfono con alguien que me está pidiendo una clave porque yo no sé de dónde venga es más aquí en lo que es en la provincia del Guaya se ha detectado que viene de los centros penitenciarios para llevarse de alguna manera información entonces tenemos que seguir a la par con la tecnología ir un poco más leyendo ir un poco más fusionándonos en lo que es la informática y avanzar usted me hacía una pregunta la verdadera fortaleza de las redes sociales la fortaleza de las redes sociales Puchicas todo es a través de las redes sociales absolutamente todo el alcance ahora usted llega a todo el mundo llamadas telefónicas se puede conectar del otro lado del mundo los delitos se cometen con un solo clip no necesariamente es del vecino la víctima puede estar en el un lado del continente y el victimario está en Estados Unidos y el otro está en la China puedo en un segundo mandar un mensaje a 10 millones de personas con un clip o sea el poder que tienen las redes sociales es único el poder que tienen la publicidad que se puede generar usted lo podrá decir es inmensa y claro la influencia también porque cuánta gente mira eso y lo cree es decir mire hay una modalidad y con esto quisiera concluir hay una modalidad que se aplicaba mucho en los bancos y que se llamaba el salchichón que claro no era de forma informática y que que hacían los cajeros un centavo si le puedo deber el centavito si no hay problema porque el centavo o el sucre o después del dólar o 50 centavos no es mucho pero si a eso vemos que le está quitando de su cuenta a 50 mil personas un centavo ya no es un centavo pues entonces lo mismo pasa acá es decir usted manda una publicidad engañosa o manda un mensaje negativo o un mensaje positivo también a 5 millones de personas ¿cuántos lo creen y cuántos no? porque en redes sociales un centavo por 5 millones es bastante es bastante la misma pregunta que nos realizó bueno el alcance como yo acotaba definitivamente el alcance es enorme el manejo de las redes sociales no hay que pensar únicamente que es negativo hay muchísimas cosas positivas muchísimas cosas positivas hay grandes cosas que se han logrado en lo social por ejemplo muchísimas cosas dentro de las redes pero siempre voy a pregonar número uno que debe siempre manejarse la verdad evitar caer en repetir algo o reenviar algo por si acaso como hace mucha gente saben que no es verdad pero lo reenvió por si acaso ese es el primer error ese es el primer error al reenviar algo porque eso se comienza a viralizar de una manera que muchas veces no nos damos cuenta del alcance que puede tener y la influencia lo acoto también vale decirlo es tan grande que cuando hay un temblor ¿qué es lo primero que hacemos para confirmar que hubo un temblor? podemos deselular a Twitter temblor, 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 temblor todo el mundo lo pone si hubo temblor ¿qué es lo que hacemos cuando se cae una red social? digamos que se cayó Instagram ¿qué hace la gente? va a otra red social como Twitter a confirmar si se cayó Instagram o sea si está caída por algún motivo específico entonces todo ir en torno a ellos mismos nadie sale de ahí a preguntarle oiga señor ¿se cayó Instagram? afuera no sabe nadie saben adentro entonces a ese punto de influencia y de tiempo al día pasamos metidos dentro de una red social es muy interesante lo que ustedes han dicho aunque eso nos quedan muchísimas cosas en el tintero y espero de que las podamos tocar en una posterior ocasión encantado agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz promuevan la paz lleguen a obtener paz y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa de Análisis Política y Actualidad